Imágenes impactantes y testimonios que muestran la extrema pobreza en la que viven algunos cubanos en Santiago de Cuba han sido divulgadas por la Organización Patriótica Unión Opositora. Este es un informe especial de Karen Caballero. No es sin eso como se están cayendo. En cualquier momento mi casa rueda el aroma para abajo. Preparad ahí para que vean que esto se va para abajo con un derrumbe. Miseria, hambre, pobreza y altas multas es lo que afrontan a diario más de 300 familias cubanas que habitan en el barrio El Resplandor en Santiago de Cuba. Y aquí tú picas un pago para hacer tu casa y viene a la forestal a ponerte 1.500 pesos de multa. Me dicen que los inventores han pasado por acá multando a la persona. Mil veces, por mando de represaria. Nada más que represaria, aquí no hay nada que te ayude a la población. Tú hay que venir a la ayuda, lea a ver cómo tú vives peor de lo que vives. Este joven trabaja para el gobierno cubano. Sin embargo, asegura que su sueldo no le alcanza para mejorar las condiciones infrahumanas en que convive. Con su salario, ¿cómo usted se la arregla para poder mantenerse y comer? Cuando ya yo corro, me boto la plata, porque todo día hay que comer. Una libre caña de 25 pesos, una libre arroz de 8 pesos, y ¿quién vive así? El gobierno cubano conoce la precaria situación en que viven estas personas. Más allá de la pobreza, los residentes afrontan otras dificultades imposibles de ocultar. El acceso a una eficiente atención médica se ha convertido para muchos en otra de las tantas preocupaciones que enfrentan. La verdad que yo tengo de esas rodillas hace más de nueve años, pero como usted ve al médico y los médicos no le hacen a pena ni casa. No, el problema es el siguiente, que los mejores médicos de Cuba están viajando. Están viajando en Venezuela, entonces hay que pedir un pasaporte para Venezuela, porque yo le he dicho en el policlínico, un pasaporte para tirarme una placa ahí en Venezuela, en algún lugar, que puedan atender a uno mejor, porque yo le he dicho allí en el Mojita Alegre. Yo estoy, que posiblemente yo tengo un cáncer, yo no duermo la noche entera. Entre tanto, muchos buscan salidas para mejorar su situación económica, pero ante el sistema ven sus manos atadas. Vendo un turroncito, y si me cogen vendiendo el turroncito, ya tú sabes cómo es. Es una multa, es una multa. Yo mismo que soy analfabeto, yo no sé leer, yo no sé escribir. Ha ido a buscar trabajo en el Ministerio de Trabajo y me ha mandado para bien social, para ver qué bien social hace de él. Esta realidad fue captada por la Cámara de la Organización Unión Patriótica de Cuba. Cuando vea, eso permanece abierto así todo el tiempo, usted... Esa es su cama, ahí es donde usted duerme. Ya muchos en Cuba no temen denunciar su realidad, pese a que reconocen que en la isla el gobierno condena el derecho a la libertad de expresión. Yo digo que en todos los países hay libertad de palabras. Nosotros no tenemos libertad de palabras. Karen Caballero, Televisión Martín. Las entrevistas fueron realizadas por el expreso político cubano Añer Blanco Rodríguez. La Unión Patriótica de Cuba está divulgando a través de Internet videos como este, con el fin de darle a conocer ante el mundo una realidad que los medios de comunicación oficialistas cubanos no muestran.